El planeta Tierra se encuentra actualmente habitado por cerca de 6.500 millones de personas, de las cuales el 10% de ellas tiene alguna diversidad funcional. Lo que quiere decir que una de cada 10 personas tiene alguna discapacidad, puede ser de su familia o ser su vecino. ¿Sabía usted que existen cuatro tipos de diversidad funcional? La diversidad funcional física es la disminución o ausencia de las funciones motoras o físicas, disminuyendo su desenvolvimiento normal diario. La diversidad funcional sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y en el lenguaje. Una diversidad funcional mental es cuando se presentan trastornos en el comportamiento adaptativo previsiblemente permanentes. Una diversidad funcional cognitiva está caracterizada por limitaciones significativas en el aprendizaje y la adaptación social. El 6.3% de los colombianos tiene alguna diversidad funcional, 3 millones de personas, equivalente a la población de la ciudad de Medellín. El 70% de estos colombianos están habilitados para trabajar, lo que significa una fuerza laboral de 2.100.000 personas. Por eso, cuando usted da empleo a una de las 2.000.000 personas con diversidad funcional, usted y su empresa ganan posicionamiento, ambientes laborales más productivos, exenciones tributarias y beneficios por ley. Responsabilidad social empresarial. Empleela.